Y arriba Alarcón, el rebote le va a quedar a Cedrón, Alarcón, ¡Gol! ¡Gol! ¡Dijuan Aurich! A los 11 minutos de la etapa inicial, tomó el rebote Cedrón, le quedó para la derecha, le pegó igual, con la menos hábil Cedrón, abriendo el marcador, travesaño y adentro, Cedrón y adentro señores, Aurí de visita 1, Comercio 0, así empezamos Ramón, gol de Cedrón, lo ganó Aurich. ¡Qué golazo! Y justamente lo hace con la pierna que menos domina, ¿no? Pero la agarró justo, la agarró justo. ¡Para el zurdo aquí está Mario Benardes! Gol de Comercio, desde los 12 pasos, uno que sabe, Mario Benardes, cuarto tanto en el torneo, cuarto tanto de Mando Benardes al zurdo, el organizador de Comercio, con el empate de local, en Rioja, Comercio 1, Aurich 1, Mario Benardes adentro. ¡Qué bien ejecutado el penal, ¿no? Tiro libre para la Aurich, aquí está Víctor Cedrón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aurich, un especialista, Víctor Cedrón, en 31 minutos, la puso para encima de la barrera, la mandó adentro, doblete de Cedrón en el partido, Víctor Cedrón, otra vez Auris arriba en el marcador, Víctor Cedrón ya adentro, Comercio 1, Juan Auris 2, ¡qué maestro Cedrón, Ramón! Maestro, maestro, tremendo ejecutado, perfecto. Ricardo, maldanguíste, claro. ¡Va Benardes! ¡Gol! 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 ¡Gol de Comercio! Igual al partido, Mario Benardes, también tiene su doblete en Rioja, igual a Comercio, dos penales, dos goles de Benardes, igual al partido Comercio.